Vaya color rojo rosa, la hora lo he celebrado, vaya color rojo rosa. Grupo Gente X son los preferidos de la juventud por el gran ambiente que provocan con su buena música. ¡Seguito de las mujeres! ¡Y a dónde están los breves! ¡Vamos a ver si van a llamar a la chica! ¡Las mujeres o los hombres! ¡Un grito de las mujeres! ¡Seguito de las mujeres! ¡Machines! ¡Un grito de las mujeres! Gracias.